El fumador sufre una adicción Es importante considerar que el fumador sufre una adicción y que no hay dos fumadores iguales. Al fumador hay que valorarlo desde varios ángulos y para ello los programas de deshabitación tabáquica son importantes. En primer lugar se debe hacer una valoración del historial médico del paciente. Hay que saber las enfermedades que pueda tener y los medicamentos que pueda estar tomando y dependiendo de ellas se darán unos tratamientos u otros. En segundo lugar es importante valorar el patrón del hábito tabáquico y la adicción física y psicológica que tiene. No es lo mismo un fumador que se fuma su primer cigarrillo antes de levantarse de la cama que aquel que empieza a fumar después de comer por la tarde. Los tratamientos serán diferentes. Por último cuantificamos el monóxido de carbono que hay en el aire que exhala al individuo mediante una prueba muy sencilla soplando a través de una boquilla especial. Esto nos da una idea de la dosis de nicotina que recibe el individuo al día. Teniendo en cuenta estos factores se prescribirá un tratamiento individualizado para cada fumador. No podemos olvidarnos del seguimiento posterior. Es muy importante durante el tratamiento estar disponible para problemas con la medicación, para ajustes de dosis, incluso para cambios de medicamentos. Siguiendo un programa de deshabitación como el que acabo de escribir, las posibilidades de éxito son muy elevadas.